Desde ahora, le apuntamos a tus oídos para llegar con el mejor sonido del jazz. Miguel García Urbani, baraja los sonidos y los silencios en el aire de la radio. Calle 52, historias y jazz, hasta la medianoche. Calle 52, el lugar que transitamos juntos para que nuestra imaginación nos lleve a lo profundo de las notas y los sonidos del jazz. Dirección General, Gustavo Bastías, coordinación Ariel Robert, calle 52, en Niwil, se siente. Gracias por ver el video. Muy buenas noches, ¿cómo están? Queridos amigos, bienvenidos a Calle 52, historias y jazz. Estoy un poco lejos, pero ya me voy a acercar a la percepción auditiva de todos los oyentes de Niwil. Ya el brillo e incluso los matices habrán de alcanzar mi voz esta noche. 22, 11 minutos, martes. Día de Calle 52, historias y jazz. Día de lecturas y de música. Harta. Vamos a abundar en todo ello. Vamos a acercarnos a esos chispazos, a ese chisperío que hay entre la narrativa y la música. Hoy la narrativa tendrá que ver con algo que está muy cerca de nuestras debilidades. No porque nos guste mucho, últimamente el castellano ha concedido la palabra debilidad a gusto, a preferencia. Ay, el sodero es mi debilidad, dice la señora de la manzana de casa 4 y no vamos a dar más detalles. Debilidad en el sentido más absoluto de la palabra, que es aquel flanco donde no podemos gobernar y somos débiles. El miedo, por ejemplo. Y ya que el miedo es una de nuestras debilidades, vamos a convertirlo en algo más o menos placentero. Por eso vamos a leer algunos relatos de espectros, de fantasmas, de horror, de misterio, de suspenso o lo que sea. Una fórmula que sigue dando resultados a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, digo. Y entiéndame bien usted. Arroba García Urbani es el Twitter, nos encuentra en el Facebook de Radio New Will, de Miguel Adrián Contreras, que es nuestro operador. Mi nombre es Miguel García Urbani, también estamos allí. ¿Me olvido alguna otra vía de comunicación? Pues si la olvido seguramente habré de recordarla en un rato. La temperatura será fría esta noche, más allá de la fresqueta que tenemos por estas horas, porque la mayoría de los relatos transcurren en paisajes neblinosos, como este primero, al que vamos a ir rápidamente, que nos ofrece Hathorin Crowe, que nació en 1803 en Kent, Inglaterra, aunque pasó la mayor parte de su vida en Edimburgo, un lugar sombrío, verde y gris. Fue una activa defensora de los derechos de la mujer, aunque centró su obra en dos temas que la apasionaron a lo largo de su vida, el espiritismo y el ocultismo, atenti señora. Como escritora, adscribió al movimiento gótico, ostenta una gran producción de cuentos de suspenso y de terror, muchos de ellos basados en acontecimientos reales, que ella misma se encargaba de investigar. Además, escribió novelas, dramas y algunos libros infantiles. Murió en el bonito año de 1876, cuando de este lado nacía un tal Macedonio Fernández. El relato que abre la noche se llama El crimen invisible y es de Catherine o Catherine Crowe. Catherine 52. Historias y jazz. En 1842, en el barrio de Mary Le Bon, se derribó una casa a la que ya no acudía ningún huésped desde hacía muchos años y cuyos propietarios no estaban dispuestos a ganar más dinero, ni tampoco en gastar en reparaciones. Todo había quedado allí suspendido, postregado y olvidado. Sus últimos habitantes fueron el mayor W, su nombre lo vamos a reservar, su mujer, sus tres hijos y su sirviente. El mayor W, que desempeñaba un digno cargo de intendencia, había insistido innumerables veces a sus superiores para que le permitieran cambiar de vivienda. El alquiler del inmueble estaba a cargo de la intendencia. Como esta autorización se demoraba, alegó para justificar su repitencia y su insistencia que la casa estaba embrujada del modo más desagradable. Todas las noches, la puerta del salón se abría violentamente. se oía un ruido de pasos precipitados, una resistencia ronca y luego dos o tres gritos horribles y la pesada caída de un cuerpo en el suelo. A menudo encontraban los muebles volcados, sobre todo cuando estaban situados en el ángulo norte de la sala. Luego se restablecía el silencio, pero alrededor de un cuarto de hora más tarde se oía algo semejante a un pataleo, un sollozo, y al fin, un espantoso estertor. El mayor W acabó por prohibir a sus familiares la entrada a ese salón, incluso clausuró la puerta. Pero antes hizo constatar estos hechos por varios de sus compañeros del ejército. En efecto, el informe que presentó estaba firmado por el lugarteniente de intendencia E, el capitán S y el comisario de víveres E. Se procedió a una encuesta y muy pronto descubrieron una siniestra y trágica historia. En el año 1825, la casa estaba habitada por el corredor de joyas C, lo vamos a nombrar solo como C, y su esposa. Esta última, mucho más joven que su marido, llevaba una vida desordenada y también malgastaba enormes sumas. Aunque el viejo y desgraciado C le perdonó muchas veces sus caprichos, no parecía querer enmendarse ella, al contrario, su vida era progresivamente más y más escandalosa. C, empujado por la amargura y los celos, se dio a la bebida. Armado de un trinchete de zapatero, se abalanzó contra su mujer que huyó hacia el salón, pero C la alcanzó y con un solo golpe de su arma la decapitó. Permaneció largo rato mudo de horror ante su crimen y luego se colgó de la araña del techo. Desde entonces este horrible asesinato se reproducía cada noche de una forma audible, pero jamás los espantados testigos vieron la más mínima aparición sólo los ruidos fantasmales se repetían con una perfecta exactitud. La petición del mayor W tuvo resultados favorables y desde entonces la casa permaneció desolada hasta el día en que cayó bajo el pico de los demoledores. El relato es de Heather Crowe y se llama El crimen invisible. Es increíble. Es increíble. ¡Gracias! 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 ¿Quién estaba al piano? Dice alguien por ahí Podemos hacer un concurso televisivo Dígame quién estaba al piano En el tema Portray of Jenny Y salta uno ahí en la primera fila Y dice Alejandro Lerner No, Oscar Peterson estaba Pero bueno, le vamos a dar otra oportunidad ¿Y en la guitarra quién estaba? El negro Ferreira Dice uno por ahí en la televisión No, Joe Paz Nada menos que Joe Paz Y en el bajo Se hizo un silencio ahí ya nadie sabía nada Estaba el danés Niels Hennen Oster Bettersson ¿Y quién estaba en la batería? ¡Charlie Alberti! Dice otro Desde el fondo del salón No, Martin Drew Esto fue grabado el 24 de mayo de 1982 Y es una obra con un clima maravilloso Miniaturas Blancas y negras Capturas exóticas Sobre el teclado Bill Evans Pinta sus acuarelas Expliéndote las luces En estawing Cristian Petriachi y Pato Rodríguez nos saludan en este martes en el que nos vamos a dedicar a la literatura fantástica de terror, de horror, de suspenso y cosas por el estilo y tenemos autores si usted quiere pedirnos algo en particular le digo los autores que tenemos Oscar Wilde, Henry Scheine a ver quién más Catherine Crowe que acabamos de escuchar tenemos el top horario ese bárbaro que va justo para... sabe que me gusta el top horario yo ya me acostumbré cuando algo no me gusta suelo no decir nada o hacerme el piola pero en este caso sí, me gusta a ver, tenemos de Víctor Hugo del Marqués de Sade de Daniel Defoe de Rainer María Rilke de Guido de Maupassant de Horacio Quiroga pues, si usted tiene alguna preferencia nos la hace llegar no es que le vamos a dar 100% de bolilla ¿me entiende? vamos a considerar su sugerencia aquí con Miguel Adrián Contreras que es el operador de este programa y quien en este momento me hace decir que el próximo relato será El Aparecido del Marqués de Sade El Jazz 10 líneas en la página vino rojo en la copa y un viejo disco de Clifford Brown el 가지고 del Marqués de Sade